Pocatépetl está haciendo erupción, guau, vamos a caminar un poco para que se vea cómo está saliendo la ceniza, guau, nunca había visto en mi vida que el Pocu hiciera erupción, este fue un nuevo rápido lomo. Vamos a observar, esto sí está muy loco, es una nube que está lanzando muy súper rápido, no lo puedo creer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.